La diputada Cristina Cornejo. Gracias, Presidente. Buenos días, colegas, diputados, diputados. Primero, creo que es importante hacer una antesala que, según la Ministra, por una ley de medio ambiente, queda casi derogado el Código de Salud y le imposibilita cumplir con lo que el Código de Salud plantea a partir de la sección 7, saneamiento del ambiente urbano y rural, artículo 56, que por cierto, quiero dejar constancia que las facultades que plantea en ese artículo, en ese código, son totalmente diferentes a las que plantea la ley de medio ambiente a partir de su título sexto, recursos naturales renovables, capítulo 1, aprovechamiento sostenible y uso y aprovechamiento de los recursos renovables. Lo quiero decir porque esto significa que, entonces, renuncia a todas las facultades y a todas las obligaciones y, yo que recuerde, el Código de Salud no está derogado. Segundo, pero la pregunta va en el sentido. Hubo un reconocimiento por parte del propio Presidente de la República y pidió disculpas a la población por haber actuado tarde en la crisis del agua. Hubo un ministro también que aceptó la crisis. Entonces, mi pregunta, en el sentido, es que si esperaba la ministra de Salud que hubieran muertos, como la definición que ella planteó, porque por cierto, dentro de la definición que nos plantea de salud pública, cae muy bien lo que en este país pasó. Se puso en riesgo la vida y la salud de la población salvadoreña de más de un millón seiscientos mil habitantes del área metropolitana. Pero nos dice, ahorita, si hubo crisis de salud, si hubo crisis del agua, pero no hubo crisis de salud. La crisis del agua no está relacionada precisamente a la vida y a la salud de los habitantes. Y por eso es que nosotros seguimos insistiendo que por qué el Ministerio de Salud no cumplió con el tema de garantizar la calidad de agua potable tal como lo regula también el Código de Salud y precisamente si esperaban tener muertos o era más importante que la economía bajara para poder garantizar o para poder establecer la crisis de salud. Y por supuesto quiero lamentar que no se haga responsable un ente fundamental que es el encargado de garantizar la salud y la vida de los salvadoreños. Gracias, Presidenta.